Macho el negrito, pero macho y medio, salto de mono, ojo de barbaco, y da casa fría, como buen llanero, le canta a tus cosas, le canta a tu pueblo, y salto a la historia un 4 de febrero, y le dio en la madre a las aligancas, que de aquí eran dueños, macho el negrito, pero macho y medio, es mi comandante, comandante y medio, Hugo Chávez Ría, mirada profunda, pensador certero, y es de los viejitos, y es de los estudiantes, y es del mundo en fe, andando en la vida, se encontró Bolívar, se encontró a Miranda, se encontró a tu pueblo, y con ellos anda, despertando patria, despertando sueños, macho el negrito, pero macho y medio, ahora amenazado, pero siempre rezo, Fidel y Correa, Cristina y Alevo, están optimistas, y lo están sus médicos, Dios es el Olimpo, vengan a atenderlo, porque es macho el hombre, porque es macho el negro, Hugo Chávez Ría, mi gran compañero, comandante amigo, comandante y medio, ¡Gracias! ¡Gracias!